Liberan nueva orden de detención contra Caro Quintero Un juez federal libró una nueva orden de localización y detención con fines de extradición en contra de Rafael Caro Quintero, luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una solicitud para que el narcotraficante mexicano enfrente un proceso penal ante una corte del Estado de California. De esta forma, el exlíder del cártel de Guadalajara es nuevamente prófugo de la justicia tras haber sido liberado hace unos días. ¿Crees que este narcotraficante vuelva a ser arrestado? Según informa el portal del periódico La Jornada, la Procuraduría General de la República, PGR, tramitó, con carácter de urgente, la solicitud enviada por el gobierno de Estados Unidos, y en unas cuantas horas obtuvo el mandamiento judicial que permite detener nuevamente a Caro Quintero. Al día de hoy, se cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Rafael Caro Quintero, por diversos delitos por los que se le acusa ante una corte federal de distrito en California, explicó la dependencia en un comunicado. Deberán justificar la extradición de acuerdo con autoridades ministeriales, la solicitud se hizo con base en delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Una vez que Caro Quintero sea detenido, Estados Unidos cuenta con 60 días para entregar el expediente que indique las razones y justifique que es viable la extradición. El periódico Reforma en su versión digital indica que en el pasado reciente, México negó las extradiciones de narcotraficantes porque serían sujetos a penas que la legislación nacional consideraba como inusitadas, como son el caso de la cadena perpetua o la pena de muerte. Sin embargo, Estados Unidos cambió su estrategia y en algunos casos omitió en sus solicitudes de extradición los delitos que ameritaban esos castigos o, incluso, presentaba cartas compromiso que garantizaban que el extraditable no sufriría la aplicación de una pena prohibida por la Constitución mexicana.